Música Que pagues man tan grande Yo debo suerte en mi pena Comadre, ¿qué haces? Comadre, decenderé, comadre Si alguien dio una conclusión ¿Quieres sentirte sola en este mundo, mi hija? ¡Ja, ja, ve! Lleva una cruz de amor Y el reza cruz sin ti ¡Ay! Me moriré de rastro María Félix me la pegué Porque soy mujer, puedo atropellar a... A la mejor hasta siempre les ha dicho Oye, mamá, te espero si quieres ir a la esquina para que no vengas acá por el tráfico Y en realidad es porque no quieren que vean a la mano Soy ese beso que se da Sin que se pueda recordar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí te anunciarás O sea, digo, está bien, ¿no? Me sienta placer todos los... Pero eso de... O sea, la serpiente Oh, no, todavía es temprano, o sea Lo mejor vamos a pasar a un momento más angelical más tierno, más dulce Presentando a la inigualable... Mar Un aplauso para Mar Estas dos muñecas vinieron a decirles que el machismo se tiene que caer Sí, recuerda Soy un desastre Cuando tú te vas de casa En el arma hay... Don Chibomba, no mono, 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 mono Y de Rojo, Juan Don Chibomba, no mono ¡Veo, no mono, 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 rojo! ¡Veo, no espero! ¡Veo! ¡Veo, no vino, no lo juan! ¡Veo, no lo juan! Gracias.